Ya llegamos a donde queríamos llegar Aquí estamos, vamos a comenzar Descoba todo pensamiento que no sea de amor Que quiero saber lo que escondes en tu interior Apagaré la luz y prenderé las velas Haremos de esta noche un amor de novelas Te quitaré la ropa lentamente y pieza por pieza Dos copas en la mesa, brindemos al amor Esta es tu casa, este es tu cuarto, esta es tu cama Esta es tu casa, este es tu cuarto hasta mañana Y si te agrada puedes quedarte Será tu cama hasta que te dé la gana Vas a sentir vida mía lo que jamás has sentido Y ese bonito momento lo disfrutarás conmigo Esta es tu casa, este es tu cuarto, esta es tu cama Esta es tu casa, este es tu cuarto hasta mañana Y si te agrada puedes quedarte Será tu cama hasta que te dé la gana Ya tienes mi corazón Ahora mi cuarto, ahora mi cuarto y mi cama Ya tienes mi corazón, ahora mi cuarto y mi cama Me hace falta cada noche, te necesito mi almohada Ya tienes mi corazón, ahora mi cuarto y mi cama La voz de mi alma con llanto te llora Y a gritos hoy te reclama Ya tienes mi corazón, ahora mi cuarto y mi cama Y eres mi corazón de melón enredado en el tuyo Linda flor de mi capullo Ya tienes mi corazón, ahora mi cuarto y mi cama Por ti he perdido la razón Y yo sin ti no soy nada Ya tienes mi corazón, ahora mi cuarto y mi cama Mi corazón junto a la ventana Esperando cada noche en tu llegada Ya tienes mi corazón, ahora mi cuarto y mi cama Me desespero, espero por ti cada día y cada mañana Y siempre mi alma se apara Ya tienes mi corazón, ahora mi cuarto y mi cama Y esto no puede seguir así, cualquiera se enfada Es que ya tienes mi corazón Tienes mi cuarto y mi cama Y yo me quedo sin nada Tienes mi cuarto y mi cama Tú te apoderas de mí Tienes mi cuarto y mi cama Lindo capullo de alelí Tienes mi cuarto y mi cama No me dejes con las ganas Tienes mi cuarto y mi cama Yo quiero hacerte feliz Tienes mi cuarto y mi cama Gracias.